Se respeta, come intestinos, tripa, bofe, ubre, criadilla y todas las vísceras, pero eso sí, sabroso, porque el peruano tiene mucha creatividad aunque no tenga plata. Aunque te eche igual. La innovación y la gastronomía juntos es un ingrediente especial que caracteriza a todos los peruanos. Si hablamos de platillos económicos, muy ricos y contundentes, pues en el Perú nunca hay pierde. Con ustedes, peruanos que se respeta, come intestinos, tripa, bofe, entrañas, menudencias o mejor dicho, deliciosas vísceras. Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? A ver, ay, 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 qué rico caucao este debe ser de la tía Ceci, qué rico caucao. A ver. Guau, ya no, ya puedo morir tranquilo. Del bofe a la rica chanfainita, buen provecho. ¿Qué tal está ese mondonguito? Qué sabroso, señorita, qué lindo. Yo tuve cinco hijos comiendo mondongo. ¿Qué rico anticucho? ¿Usted conoce realmente lo que está comiendo? ¿Qué órgano de la red 60? Todos que lo miren, lo huelen, lo sienten, lo... La nalga, dicen. La nalga. Este de acá se llama ternero, no. ¿El ternero? Para ser el terno. Para ser el terno. Claro, para el 31, para el 31. ¿Esto qué es? El toro su huevo. El toro su huevo. Oye, tan grande es su huevo el toro. A ver, agárralo. ¿Qué parte de la vaca es esta? Esto parece que es el riñón. Hoy, en el sexto día, acompáñenos a esta ruta de las vísceras, donde la humildad y la creatividad se convierte en sabor. ¿Cuáles son las propiedades nutricionales de las vísceras? Bueno, si hablamos de nutrientes, son ricas en proteínas. Recordemos que las proteínas nos ayudan a formar músculos, formar el cabello, la piel, son constructores. Luego, vamos a tener que son muy bajos en carbohidratos. Casi no lo tienen. Entonces, en una dieta para perder peso, pueden ser una buena opción. Si nos vamos por los micronutrientes, vitaminas y minerales, son ricos en hierro, en vitamina B12. Es más, son fuentes principales de estos alimentos, de estos nutrientes. Y vamos a tener que tienen calcio también. Así que, son muy buenos alimentos para niños, adultos mayores. Estos órganos contenidos en las cavidades de los animales, como panza, corazón, riñones, pulmones, molleja, pescueso, tripas, hígado, sesos, son mayormente extraídos de la res, cerdo, borrego, venado, pollo, cabrito y chivo, de los cuales se consumen sus vísceras en diferentes preparaciones. Y el peruano promedio lo tiene dentro de su menú de la semana. El ingenio de la gastronomía peruana no tiene límites. Tanto así que se pueden preparar deliciosos platillos a base de vísceras. Es por eso que llegamos a las 5 de la mañana aquí a Hierbateros, porque la venta ahí empieza a correr. Uno de los legendarios carniceros es don Julián Chavarria, que desde pequeño siguió el ejemplo de su padre. Y ahora es el men de esta zona, con más de 25 años vendiendo calidad con el corazón en la boca. Llegamos al puesto del oráculo de las vísceras. Acá está el gran maestro, el señor Julián. ¿Qué tal, caballero? Buenos días, señorita. Buen día. ¿Cómo está usted? Tenemos la mejor mercadería, la mejor menudencia, que es de un camal. Este es mondongo de res nacional. Y este tiene varios productos para hacer caucao, para hacer caldo de mote, mondongo. La patasca, que es lo más tradicional. Tenemos el pulmón, que este pulmón se hace chanfainita, que es un plato bien tradicional a nivel nacional. Y acá tenemos el corazón. ¿Cuánto me cuesta este corazoncito entero, tal cual? 22.50, ¿verdad? Así es. 22 lucas 50 por comprar el corazoncito de acá, el maestro. Le entrego mi corazón. Ah, ahí está su corazón. Salimos de hierbateros en busca de usted, señor televidente, para medir su conocimiento sobre las vísceras de res, y así comprobar si realmente sabe lo que se mete a la boca. ¿Cómo se llama esta parte? El pulmón. ¿Qué platillo se puede hacer de este pulmón? El humo, el pulmón. ¿Esto qué es? El toro su huevo. ¿El toro su huevo? Oye, ¿tan grande es su huevo el toro? Vamos a ver, agárralo. Una tocadita, una tocadita brava. ¿Ah? Toca, toca, toca. Métalo bien el dedito, pues. Tócalo, toca. Y a ver, ¿cómo se llama esto? El corazón, el hígado. ¿El corazón? El corazón, ahí está. Bien. Bien, buena respuesta. ¿Qué prepara? Con el corazón se hace, pues, caucao, se llama champañita. Entonces, ¿esto qué es? El hígado. ¿Es el hígado? El hígado. El hígado de la vaca. ¿Qué se prepara? ¿Qué se prepara con el hígado? Jugo, también se hace anticucho. ¿Cómo el hígado? Sí, muchas veces. ¿Cuál es su nombre? William. ¡Bamba! ¿De qué parte viene usted, caballero? De Piura. ¿De Piura? ¿Y en Piura se come vaca o no? Claro, todo es todo. ¿Cómo se llama su vaca favorita? Laura. Laura, se llama su vaca. Para el verano, su toalla de playa. ¿Cómo se llama esta parte? El mondongo. Mondonguito. Pero, ¿qué parte de la vaca es esta? Ese... Lo que a usted le falta, por ejemplo. ¿Cómo está el mondongo, ya? A ver, es un mondongo de usted. ¡Ah, tu madre! ¡Ah, su madre! Peludo. Te hago aquitudo, te falta, te dejo. Falta el mondongo, falta mondongo acá. ¿Cómo se llama? Es como un filtro. Es un filtro, el órgano del filtro. Muy bien. A ver, caballero, acá el segundo. ¿Qué se prepara con el filtro? Siete colores. Siete colores. Siete colores. Chévere, 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 chévere. Un pasito así, chévere. Tócalo, toca ahí está. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué es? Hígado. Hígado. Está feo. Está feo. Ahí está. Siguiente. ¿Cómo se llama? Huevo. Huevo. Palaguadito. Ahí está. Y acá tenemos, agarre usted por favor, maestro. Ahí está. ¿Esto cómo se llama? Palavacarro. Palavacarro. ¿Cómo le llama? Pellejo. Pellejo. Le vamos a dar el huevo de premio para que hoy día almuerce su huevo. Ahí está. Lleve su huevo, por favor. ¿Ah? Para que lleve tu huevo, pues, chau. Gracias. Moviendo el mondongo, moviendo el mondongo. Ey, 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 ey. ¿Qué órgano de la red es este? Todos que lo miren, lo huelen, lo sienten, lo... Te puedo decir que es este... Canalga, dice. Canalga. Toma, dale, dale. Toma. Llegó la hora del almuerzo y los expertos nos comparten la receta original para preparar delicias con esta parte de la vaca. Es cuestión de agarrarle este, la maña. Y tiene que ser con ese estilo de cuchillo, ¿no? Sí, para que puedas, este, cortarlo en trozos, ¿no? Se corta así. Se corta en trocitos así. Procedemos hacia el aderezo. Sabes un poco a aceite. Vamos a decir, echamos el ajo. Ajito, qué rico. Aquí está. Aquí está, claro. Echamos la carnecita, ya picada. ¿La BD? La BD, exactamente. Ahí está picadito. Buena cantidad, papita, no zancochada. Exactamente. Calientito chino al plato. La rica chanfainita, humeante, qué rico. Señor camarógrafo, pásame pues la segunda víscera, guaguito. Ahí está, hoy. Ahí está la pancita de la vaca. Y esta vez va a ser preparado por la guaguita, que sabe mover muy bien su rico caucao. Ahí está. De la vaca, su mondongo. Su mondongo. Vamos a pasar un pedazo de mondongo. Ya. Y lo ponemos a zancochá. Minutos, 30 minutos, a la olla. Ay, ay, ay. Ya lo hemos sacado, ha pasado 30 minutos. Ahora procedemos a cortarlo. Ahora falta la carnecita. Suavecito, papita. Suavecito. Ahí está. Uy, qué rico. Ahí está, echando el mondonguito. El mondonguito. Se va nuestro mondongo. Qué tal sabrosura de mujer. A ver, moviendo la olla, doña Nena, ahí está. La papita. Tu papita, vamos a poner. Qué tal está tu papita, doña Nena. Deliciosa, hija. Deliciosa. Una papita bien blanquita. Claro, claro, blanquita. Ahora vamos a servir. Despacito. Uy, qué rico ese caucau. Y listo. Servido. Uy, qué rico. ¿Cómo no incluir en esta incursión que te hará agüita la boca a una de las siete maravillas gastronómicas del Perú? El anticucho, 100% de corazón. Ya empieza a despedirse el sol y a estas horas en diferentes esquinas encontramos el delicioso y riquísimo anticucho que por supuesto es hecho a base del corazoncito de la red. Y acá nos encontramos con la reina, number one, la señora Pochita, ahí está. La Pochita que hoy ha devenido más sexy que nunca con ganas de conquistar a mi camarógrafo, ¿cierto, Pochita? Así es. Y también unas ganas enormes de partir corazones, ¿es cierto eso? Claro, tenemos que partirlo así, pero así los corazones. Vamos a partir corazones. Ahí te doy mi corazón, Pochita. Primero desgrasar el corazón, mira. A su madre. Este es el corazón nacional, ojo. Claro. Primero la grasita para no tener colesterol ahí. Claro. Segunda fase, Pochita. Te corta esto. Abriste el corazón. Pero mire, eso no queda ahí. Esas son las venitas. Para captar todo esto. Fuera. 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 Eso no vale. Qué rico Anticuchito. Primero la sal. Salsita, así. El orégano molido por Doña Pochita. Molido por Doña Pochita. 100% natural. El ají panca. Ajícita o panca. El ají panca. El vino de uva. Ah, con todo vino. De tacarán. Cañete. Rico, mire el anticuchito como salió. Mire. Una buena movidita. Claro, una movidita. Ahora sí, las pinchadas. Pinchaditas. Ya. ¿Cuántas carnesitas normalmente va en un palito? Tres. Tres. Tres carnesazos. Pero es grande, ¿no? Esa es calidad. Calida, totalmente. Oh. La pochita no se quema ni las manos. Ni las pestañas. Aunque no tengo pestañas, ¿ah? Uy, uy, uy. Mucho. Y su cremita. Chinito, lo más importante y lo mejor de este reportaje es que siempre se come gratisón. Únete a la mesa junto a nosotros para degustar de estas vísceras en sus diversos potajes. Y es que existen muchas razones para consumirla. ¿Cómo no sentirse orgullosos de ser peruanos con tanta buena sazón, creatividad e historia? Es cierto lo que dice Morelia García al final de sus reportajes. Son pocos los países en el mundo que comen y que justamente los platos hechos a base de vísceras tienen tan buen sabor como los nuestros. Moni, y muchas veces las personas por su textura tienden a rechazarlo. Pero en sí es súper nutritivo y es buenazo. A mí me encanta, por ejemplo, el corazón. De verdad que no saben lo que se pierde. La chanfainita, la sangrecita. Ese plato favorito es que Irolo, por ejemplo. Yo aprendí a comer chanfainita porque la textura al inicio no me gustaba. Ya luego con tallarín, guancadina y todo lo demás. Muy bueno. Cuando agarraste cae acá, pues. Gracias al sexto día me has dado tanto. Chanfainita de tres Lucas. Bueno, vamos a la pausa comercial. Regresamos con más. No se muevan de Panamericana Televisión.